Muy bien muchachos, una vez más aquí estamos con un ingresante y el día de hoy pues hay muchos que hablaran ya hemos estado por el camino conversando de un gran personaje que tenemos en común que es el profesor Arturo Núñez, más conocido como el charapé, el charapito o el charapo nada más o chuchupe también, me acuerdo que le decía, un saludo para él y su academia, el pascal, la llave correcta para que te ingreses así que, charapito, estamos esperando a ver cuando abres, cuando regresa, me convocas también, ahí somos, yo tengo hasta su polo así que voy a empezar ese video de pascal ya que me hizo acordar, vamos a hacer el video de pascal recordando al gran charapito Muy bien, en esta primera parte queremos que te presentes, digas tu nombre, tu edad, dale a las redes sociales tus gustos o lo que no te gusta, ahí, para que te conozcan Bueno chicos, mi nombre es Astrid Cáceres, en esta oportunidad yo ingresé vía CEPU en este examen último que fue el 2024-2 y fue en la carrera de educación primaria en el segundo puesto en realidad todo este proceso ha sido algo muy novedoso tanto para mi familia como para mí ya que justo le comentaba, no tenía muchos planes de ingresar a la nacional saliendo del colegio porque tenía otros planes Está aventurada, está aventurada No era el momento, en realidad ese era el tiempo de Dios, siempre es perfecto, siempre lo ha dicho de mi mamá y cuando salí del colegio a pesar de que sí quería estar en el nacional pero sentía que no era el tiempo estudiaba música, estudiaba diseño de modas, la última carrera que estudié fue gestión de ventas en CFOB entonces todo se iba armando y hasta que hubo un momento en el que me voy a Lima y estando en Barranco me quedo meditando y yo digo, ya, ya tengo todos estos conocimientos pero no sería bonito impartirlo y que mejor esté en esta próxima generación que viene entonces esto ya de enseñar ya venía desde antes cuando enseñaba en academias lo que era ballet, lo que era música y estudiando gestión de ventas me di cuenta que los niños de ahora son tan despiertos que hasta buscan emprender y yo dije, ¿por qué no formar eso en las escuelas? y me inspiró mucho un profesor mexicano y yo dije, wow, entonces yo creo que en Perú también se puede hacer esto y posulé así, llegué de Lima justo para mi cumpleaños y le dije a mi familia más cercana que es mi mamá, mi papá, mi hermana les dije, voy a posular mi hermana me dijo, es una decisión muy loca porque no tienes base, me dijo yo le dije, me voy a arriesgar, le digo a posular, pero yo sé que lo voy a lograr entonces me matriculé, recuerdo mucho que mi hermana me decía, pero está seguro yo le digo, sí pero tu hermana ya es ingresante sí, ella ya terminó su carrera de antropología ella tiene muchas metas con esta carrera a pesar de que no había mucha demanda en este país pero ha visto en otro país la demanda el campo laboral es muy reducido por lo que es, bueno, ya saben cómo es Perú, ¿no? pero afuera sin antropología si tienen la oportunidad de salir a trabajar a Lima u otro país, no lo duden, vaya porque las oportunidades están ahí y bueno, este, vino el primer sumativo yo muy entusiasmada con que sea alcanzar la última vacante ya y resultó un segundo puesto y mi familia me decía, felicidades, ahora te falta el otro examen y era más presión porque incluso hasta un par presión ah, en el primer sumativo ya tenías el segundo lugar ya, claro, el segundo examen vale más sí, exactamente y un profesor me decía, no te confíes Astrid, es el primer sumativo hay gente de atrás que te quiere tomar la delantera sí, yo estaba así como que no puede ser y eso como que me presionaba más pero luego me he dado cuenta que tenía el apoyo de mi familia el apoyo de mi novio y todos me motivaban a ser esa docente que están en el capítulo anterior, ingresan de farmacia ella en el primer sumativo no estaba en vacante wow y en el segundo sumativo ingresa por eso los que están en el primer sumativo vacante no se confíen, estudien más y echen toda la vida ahora, tú nos comentas de que todo esto empieza en línea ¿no? sí en el querer postular y todo entonces, ¿en qué momento, no? de querer postular es que aparece en la Academia Gratita de Chimé? o cómo y te llegaste a enterar, cómo supiste a ver, no estaba en mis planes llevar un paralelo CEPUM digamos en una academia aparte porque yo lo había visto reflejado en mi hermana mi hermana estuvo primero en Pascal y luego se pasa a Kepler y luego regresa a Pascal porque no le gustaba cómo enseñaba ni Kepler y mi hermana hubo un momento en que solo estuvo una semana nada más en Pascal en el paralelo CEPUM y ella fue como que dijo me siento muy cansada ¿está en paralelo? sí y ella me decía me siento muy cansada y yo la veía y a veces como que me daba pena mi hermana a ver cómo se desgastaba tanto y luego resulta que he visto también compañeras del colegio que también así me decía que se desgastaban mucho y todo eso y yo decía wow entonces mi novio se le propone me dice si buscas una academia virtual quizás que apoye claro en casa o sea alguna que apoye él sí tenía la idea de que posiblemente encuentre una academia así gratuita sí él sí tenía la fe de que voy a encontrar una academia porque incluso él fue el que me dio la idea me dijo incluso debe haber academia gratuita o sea él fue el que tira así y yo dije bueno está bien pues hasta que se desgastan bueno yo hubiera pensado en YouTube hay videos pero si hay un montón de videos pero ya acabo academia gratuita como tal no lo hubiera pensado por más que yo lo tengo por si yo cuando he tenido la academia no he pensado que hay más y si hay y si hay pero a ti te cobran pero yo sé de ahí depende ya de tipo unos te ponen en la academia y luego te están presionando a que compres asignados lo cual no sucede acá es voluntario y qué pasó y buscando me sale Bachimet y yo dije bueno voy a intentar y por un momento pensé que la academia era falsa porque no me respondían a tiempo y yo decía no puedes mira ese celular recién lo tengo ya así he estado con ese problema varias veces ya entonces escribiste no respondían pero tú escribiste al Facebook sí al Facebook escriban al 94 93 15 0 56 al Facebook muy pocas veces he entrado pero ahorita ya voy a estar más atento porque hay bastantes ayer han entrado en biología 101 alumnos un montón agradecer o no un agradecimiento especial al profesor José Beltrán en realidad él ha sido un gran soporte en esta preparación vía secundia que a mí no me gustaba la biología ni anatomía en secundaria era como que un repelente para mí pero creo que él tiene eso de llegar a los alumnos y estoy muy agradecida porque para mi carrera de letras fue un plus hacer biología hacer química hacer matemática yo creo que eso es lo que le recomiendo a los chicos si estás en letras igual usa de soporte ciencias y matemáticas si estás en ciencias usa de soporte de letras porque puedes ganar una vacante por un punto y es lo que le ha pasado a muchos primicia primicia José Beltrán es ingresante en ET pero va a postular a otra carrera una carrera más fuerte una carrera que tiene que estar full ahí y tiene que ver con biología ahí nomás lo dejo que ya José Beltrán que le diga qué carrera será pero así reciente antes acabó ese pum me dijo ya lo decidí voy a postular si pasa así agarra que de la nada pues yo porque o sea me acuerdo que nos reunimos ha sido mi docente sobre lo reuní para navidad compartimos todo y estaba comentando con esto estudiando pero no me siento abuso entonces ya pues no cambiate y postura pero de ahí no vas a estar no ya no tienes que seguir adelante qué éxito José Beltrán ya hay muchos alumnos que están ingresando por ti ahora te toca a ti ingresar por ti mismo a estudiar entonces encontraste bachimek ¿tú llenaste formulario o no llenaste formulario? sí porque me mandaron un link me dijeron que me comunicara a whatsapp entonces me comunico con ustedes vía whatsapp me envían un link y llenó el formulario llenaste el formulario mi número porque es el único puede y a veces utilizo tu número también pero mayormente el que les he dado entras al grupo entras al grupo y o sea tenías se pone en la mañana y en la tarde revisabas lo que enviaba porque mayormente yo he enviado clases grabadas a veces archivos y también clases en vivo entonces de las clases en vivo mayormente se han usado José Beltrán sí mayormente había también clases de matemática las que he entrado por mí sí o sea a pesar de que ya desconocía de muchos años clases que te hacen secundaria y volver después de muchos años al ver tantos cursos o sea te chocas sí pero era cuestión de organizarse de disciplinarse por si te entras en la universidad te va a venir mate pero te va a venir solo ya vas vas leyendo estos temas que es funciones y ecuaciones y ecuaciones ecuaciones funciones les vienen para la educación primaria sí esa es la palabra ahora tú no tenías en tu radar al ONT o sea estudiar en la universidad no lo tenía no en algún momento en mi vida sí pero como te decía no era el tiempo o sea sentía que primero tenía que completar todos estos sueños que en el colegio yo había hecho una lista y ya les he cumplido todos y llega un momento en donde cumples todo y es como que algo más y ahora que yo creo que acabas tu carrera y vas a empezar acabas de otra carrera ahora la educación secundaria es seguir estudiando y seguir estudiando algo que aprendí en todos estos años es que uno nunca deja de estudiar yo creo que incluso como docente nunca voy a dejar de estudiar por mis niños porque los tiempos cambian o sea lo que a mí me enseñaron en algún año ya no es lo mismo que me han enseñado por ejemplo en CEPOM todo se renueva todo cambia la mentalidad de los jóvenes y ahora también cambia entonces prepararlos desde niños es todo un desafío pero a ti te alegra porque de aquí en unos años me gustaría ver a mis alumnos ya se aposulando a la Nacional a la San Marcos a la Uni y que me recuerden esta profesora me enseñó matemática con tanto amor con tanto cariño entonces eso eso me alegraría más poder compartirlo ahora tú cuando entras al grupo de Bachimel y entrabas a los niños tal vez con miedo a ver si me cobran si yo tenía miedo porque a veces pasa ¿no? de que al final como que te dicen ya oye ingresaste paga no tenía ese temor venía en el camino me van a cobrar y ya pues entrabas a las clases así y compartiste también con mis amigos o gente que ha ingresado junto contigo o que aún va por ordinaria si la mayoría de chicos que conocían CEPOM iban a derecho yo tengo entendido que derecho es una carrera muy demandante y para lograr esos mayormente 280 puntos que sería lo más seguro y entre los primeros puestos si les cuesta a los chicos a ellos les compartía mucho ese link y era mayormente porque eran los que siempre se sentaban adelante y siempre estaban a mis costados y yo les decía miren esta academia es gratis y ellos no lo creían porque iban a academias y se hacían pero en esa academia yo todavía estoy en 700 lucas en mi sumativo si en ciertas academias también cobraron un poquito más pero yo les decía no aquí te enseñan gratis y era como que desconfiaban algunas si lograron ingresar google en google pones bachime te sale todito en mis canales incluso ya para el segundo sumativo creo que nos enviaron un montón de videos que eran repasos ya repasos de historias y yo les pasé a todas las chicas que conocí en ese momento y ellos no dejaron de agradecer pero a mi no me agradezcan agradecen a la academia por realmente si tú has visto uno de tus videos escríbenos para entrevistarte de divers para entrevistar para que conozcan su historia como fue que se animaron a postular al UNT ingresar al UNT es un gran prestigio la universidad es muy buena muy buena y entraban y entraban así de miedo siempre me ha pasado yo me iba a ya a ese punto a volantear a informar a dar a conocer porque tenía ¿cuántos alumnos entraban por decir en tu aula en virtual acá en Bachime ah ya conmigo si éramos unas 7 personas 7, 9, 7 10 entonces yo decía pucha mis profes tengo que motivarlos ponerle más alumnos entonces me iba a buscar las alumnos y ahí ah gratis muy poco hacer los que escribían porque le dimían no, no, todo y ahí te encontré también ¿no? si en una de esas que yo llegaba y llegaba justo a tiempo porque yo siempre tenía el temor de llegar tarde o no encontrar sitio adelante en mi salón porque era horrible a veces llegabas y era como que encontraba sitios adelante de protección está ocupado y cuando llegaba la amiguita era como que levantaba la mochila y dejaban que se levantara y yo era como que ay Dios mío estos niños pero ya bueno ya fue ya fue entonces yo por eso quería ir rápido y lo encuentro a él y me da este me dice te voy a dar un simulacro y no sé qué y yo digo pero si estoy en Machime y ahí fue la primera vez que interactuamos regalo yo me fui a regalar yo si llego antes llevaba libros se me acabaron los libros lleve módulos se me acabaron los módulos lleve prácticas ahorita estoy con simulacro tengo simulacro llego y los regalo a veces escribo en el grupo gente voy a ir como para que sepan y se acerquen varios me dicen profe yo le vi me da roche es que a veces ven la cámara a veces ven la cámara que está haciendo lo otro si a veces voy con cámara pero ya como no he tenido celular estoy yendo sin cámara todavía y ya y te regalé tu práctico si incluso cuando llegué con el simulacro una de las chicas me dice y donde lo conseguiste y yo le digo ah me lo regalaron afuera y entonces también le paso el link de Machime entonces eso es como que también se ayuda se ayuda uno de llamar a más estudiantes y era una señorita que no digamos no interactuaba mucho con ella pero yo el simulacro entonces eso sí también ayuda mucho seguir regalando más simulacro exámenes de audiencia pero eso también hay que invertirlo pero de dónde es decir de la textura y apé y apé le voy a poner acá mi QR no es más ya los que ingresaron si tienen libros y muratros pueden donarlo yo he dado donaciones siempre siempre lo que está en mi mente es formar una academia académica una biblioteca o sea vienen los alumnos tienen su carneto y revisan el libro de pre porque mayormente en la biblioteca del UNT por decir no cuenta el libro de pre o en la biblioteca municipal tampoco encuentro el libro de pre lo único vas a encontrar en el amigo pero ahí te cobran yo tengo un montón para formar lo que me falta ahorita bueno un poquito más de libros y a ver dónde poner el local sería yo creo que ya un sueño logrado que Bachimex sea presencial eso mira yo tengo local para que sea presencial lo que me falta es tiempo porque hay dos dos sojitas locales primicia hay uno que es por el mall una verdecita que tiene ahí unos cuantos problemillas por lo que se parece a la otra cadena hay un rosa hay un rosa y hay una que es acá por Upao que es negra así también entonces ahí puede haber el apoyo esos dos locales y ahí tengo uno propio que está para arreglarse no que no sé si lo han visto pero no está cerca incluso con la vuelta nada más ya pero igual virtualmente estábamos funcionando hay un profesor que me ha dicho virtual no puedo y qué bueno porque me está presionando para entrar y hacerlo funcionar en el local me dice virtual no puedo presencial sábado 3 pm no puedo virtual y ya pues no entonces me ha presionado ya lo limpie casi el tiempo ya lo limpie me falta ver donde se siente y listo ya está el local ya voy a esperarnos ahora tú ingresante a educación primaria has hecho un cepún nada más no si un cepún y clases con bachimeco virtual exacto de ahí fuiste así a seminarios de academia repasos o los repasos de cepún también si iba mucho a los repasos de bueno seminarios me llamaron en realidad son seminarios y también esa era otra historia y le contaba a mi hermana y mi hermana me decía que raro cepún me dijo ha cambiado mucho para lo que ella postulaba en esos años porque dice que antes no se peleaban por un sitio en una cola dice que antes los profesores tenían sus propios tickets era me dice un poco más ordenado creo que eso sí le recomendaría ese pún que mejore porque me parece una injusticia que viene una señorita deja la mochila adelante y simplemente se va entonces ¿dónde están tus valores? eso sucede y cuando uno reclama se achoran y sale la personalidad que tú desconoces y tú por defenderte ya intentas ponerte al nivel y luego dices no ¿qué estoy haciendo? mejor ya déjalo mejor ya déjalo pero sí también empiezan los profes y me acuerdo yo dije el dicto pues llego y veo así mochila acá ¿de quién esa mochila? mía ya ven acá no se guarda acá no se guarda así siempre no se guarda así deben poner claro un cartel no se guarda siempre hay algo que mejorar en todo lugar en las academias y en todo hablando bien ¿qué profesores recuerdas así de la pre así como José Beltrán también otros docentes recuerdo mucho a la Miss de inglés Miss de inglés si Dalia 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 Sableta me gustaba mucho como enseñaba gracias a ella también he podido reforzar un poco lo que era inglés ya que había estudiado hace muchos años en el cultural pero necesitaba reforzar pero no siempre necesita reforzar ciertos temas y gracias a ella recuerdo que en el primer sumativo las 10 de inglés estaban bien entonces ya eran 40 puntos a favor que gracias Dalia Dalia es de educación primaria ahí mira tu ingresas en educación primaria tengo contactos de este ciclo del ciclo anterior y también desde bueno Bachimeg está con ingresantes desde el año 2021 que empezó pandemia pandemia 2020 claro ahí full Bachimeg porque fuera virtual me facilitaba más antes de eso había estado presencial pero era como que grababa nada más presencial no había clases eran videos y luego así clases en vivo y todo ahí yo empezaba a dictar entonces ella te lo va a pasar al contacto de educación primaria ya vas a acordar para que te pase la información una valla curricular entre otras cosas pero ella también otra primicia también va a haber un change de carrera no convalidación algo así me ha estado dateando a otra carrera ya ustedes le preguntan yo presiento más o menos qué carrera yo también yo también preguntan si es docente de educación primaria pero ya ella va a haber un change y ahí también lo decidió junto con José Beltrán yo también se ponen de acuerdo bueno es parte de parte de creo que eso deberían saberlo también las personas que van a ver ese video no siempre la carrera que escoges en algún momento va a ser como la que vas a hacer para siempre a veces cambias de opinión a veces estudias tantas carreras y es como que todas las carreras las usas en uno solo es algo que pasó en un seminario de desarrollo humano bueno en realidad el curso de desarrollo personal es de psicología ¿no? sí y él era el único profesor que bueno que dictaba en los seminarios porque ningún otro profesor de ese curso se atrevía a enseñar o sea porque es a dictar en el seminario un cambio total ese curso según los chicos de psicología a desarrollo personal y ese profesor mucho le decían barbie y yo decía pero ¿por qué le dicen barbie? es gay y le decían no sino que él hace muchas cosas y sí porque tenía carrera de psicología era docente catedrático no ¿no? otro otro docente catedrático ¿te acuerdas el nombre? no recuerdo de ese curso un profesor que tiene su página también no me acuerdo ahorita Jesús Leiva ¿el Jesús Leiva? Chetito Chetito no Jesús Villanueva también Jesús Villanueva Jesús Villanueva tiene doctorado creo que Jesús Villanueva está estudiando y es que la vida es así o sea tú dices ya mi carrera pero en el camino quién sabe a sus maestrías a sus doctorados mejor se los transfieren a hacer otros cursos y por eso no me sorprende mucho que mis propios profesores quieran hacer un cambio en su carrera o que quieran seguir esforzándose por lograr sus sueños porque siempre es así o sea quizás uno saliendo del colegio tiene así una meta tan limitada pero cuando sales al mundo laboral ves que necesitas expandir más tu conocimiento muy importante gente los contactos los contactos los contactos eso te va a ayudar bastante ¿no? por decirles el resto estábamos conversando acá en Clucle pero hay un producto hay un producto o que no hay un producto que no estamos ofreciendo acá pero que acá gracias a a Tachimba pues ¿no? tal vez si llegamos a ofrecerlo tal vez estamos viendo estamos viendo pero si o sea es contacto ¿no? ¿yo qué voy a pensar? muy bien acá nos está oficiando el local Clucle pero gente un saludo para ellos ya saben y que atiende todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche porque hay toque de queda ¿ya? hay toque de queda si no nos quedamos hasta las 2 de la mañana la 28 de julio ¿ya? 3 de la mañana fue tremendo había toro de tarde ¿sabes? ¿no? ¿si atiende? ¿si atiende? ¿si atiende? ah no pues cuando no había toque de queda ahorita ahorita ya está cerrado ahorita está cerrado ya los que bien bien ahora el día que tú das el examen de misión un día antes la gente suele ya no estudiar ¿cómo fue tu táctica? ¿ya no estudiaste? ¿si estudiaste? un día antes de segundo sumativo de segundo sumativo cosas raras en el primer sumativo y el segundo sumativo en el primer sumativo ah casi lo no 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 ya en el primer sumativo ya en el primer sumativo si quería estar tranquila no quería estudiar en realidad quería estar tranquila y resulta de que voy a mis clases de Sepúm con normalidad y me doy con la sorpresa de que solo éramos como que 20 gatos en el salón y la mayoría de chicos estaban en seminarios y todo eso y yo decía pero ¿por qué hacen eso? y era como que me decían no es que eso si te ayuda a veces vienen las preguntas de los profes y yo me quedaba con que ah bueno ¿están mediendo el examen? ¿están mediendo el examen? ¿están mediendo el examen? en el primer sumativo vinieron preguntas de ciertos profesores así tal cual como las habían puesto en seminarios no sé cómo sucedió eso pero bueno y resulta de que ya así lo di el examen tranquila por el segundo sumativo sí cometí un error que no me gustaría que cometan los chicos y es estudiar el mismo día del examen el mismo día del examen el mismo día del examen y un día antes del examen porque me puse a revisar ciertos temas en la mañana porque hubo un giro semanas antes de este segundo sumativo y muchos chicos que estuvieron en CEPON lo saben y fue de que los profesores se reunieron a elaborar el examen eso se prestaba mucho a que puedan decir las preguntas tal cual es lo que pasó con desarrollo personal y muchos me van a dar la razón que cierto profesor pone sus temas 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 que no nos habían enseñado y en su academia en la academia donde él trabaja sí los había dicho y ahí perdimos seis preguntas al menos los chicos que sí estábamos ahí buscando a la vacante sí nos sentimos muy indignados de que nos hayan hecho esa payasada y sobre todo que lo pongan al inicio nada más porque a mí sí me puso muy nerviosa leer preguntas que no había visto antes una amiga dice que sí lo respondió porque como veía animes supo responder y como yo y como yo había leído muchas lecturas griegas también pude responderlas pero ya con las otras preguntas del insomnio del sueño y todo eso era como que bueno luego cuando prendo el celular algo también que hice es un día antes del examen apagar el celular totalmente y ya es que no quería saber nada era como que ya y ya para el segundo sumativo sí sentí que había metido la pata estudiando antes y estudiando el mismo día y era como que incluso mi familia y me decían pero ya no estudié y decían pero no una última repasada me viene esta que estoy leyendo sí porque yo hice mal en escuchar a los consejos de ciertas personas que decían no pero si hace bien y todo eso y como no lo había hecho la primera vez yo quise intentarle saber si fue un error el error es cambiar tu estrategia ese es el más el mayor error yo por decir yo tengo un video donde explico no sé si lo llegaste a ver pero explico dos cosas uno cómo desarrollar el examen de misión o sea una técnica y otro que es cómo estudiar los cursos tanto de letras como de ciencia pero ahí siempre les digo o sea esto de aquí si tú lo vas a tomar tómalo siempre y luego que nadie te lo cambie y si tú ya tienes tu forma de desarrollar tu examen quédate con eso quédate con eso porque te ibas a cambiar y te vas a poner te vas a poner te vas a poner te vas a poner no me sale es culpa de la chineca no nunca va a ser culpa de las academias o los profesores siempre va a ser tu responsabilidad y eso incluso creo que me di cuenta el día de la premiación porque llegaron no sabía que premiaban las primeras fuerzas en realidad yo desconocía totalmente esto y cuando me invitan me llaman y me dicen para ir yo bueno estaba emocionada más emocionada mi mamá que yo porque en ese momento yo pensaba en otras cosas y cuando llego una compañera que también había estudiado conmigo en el mismo salón en el aula 12 y justo me hace esa pregunta y no le pude responder espero que algún día veas este video y es como que me dice y como lograste ingresar en solo 4 meses o sea porque no te habías preparado en la academia saliste del colegio hace muchos años como lograste ese ingreso y lo que yo quería decir lo que yo quería decir es que en realidad había sido el esfuerzo la perseverancia el apoyo a la familia y eso es lo que yo me he dado cuenta de muchos chicos que a veces llegaban desmotivados y uno si llegó a decirme en la primera vez del examen que me felicito y me dijo bien estás en vacante y yo le dije que tú también podrías estar en vacante y me dice si pero esto el otro él por ejemplo mucho se confió en letras no se atrevía a estudiar biología o hacer química o hacer matemáticas se quedaba en su sitio de confort exacto entonces yo le decía pero mucho tiene que ver con la familia también o sea sería lindo ¿no? de que los padres también pudieran recibir no sé que puedas dirigirte un video hacia los padres como apoyarlos porque es un proceso en el cual los chicos tienen un desgaste mental un desgaste físico estar sentado todo el día también te doy las piernas dejas de lado tantas tantas cosas tantos hobbies ¿no? el salir a jugar el verte con amigos y aislarte tampoco es bueno entonces creo que también sería bueno que hagas un video para los padres se aíslan por ejemplo de medicina eso se aíslan bien feo eso sí está bien cerrado como hay gente de medicina que lo ves que están haciendo su vida social y eso resulta ingresando antes que los que se aislaron ¿no? no significa que porque más que estudies ya vas a saber más si vas a ingresar lo único muchachos es que tú uno que te hace la audiencia que lo es todo estudia estudia todo lo que pueda muchachos y con fe pues que te venga lo que estudiaste mira si te viene lo que estudiaste ingresaste así de simple yo son postulantes de medicina algo de dos mil postulantes mil postulantes ingresan solo veinte y yo no creas que me fui con los quince temas de psicología aprendido me habré aprendido bien bien unos ocho temitas y de ahí más o menos otros ocho más y hay unos cinco temas que ni sé ni que existían ni nada y así era un ingreso y ya o sea tienes que estudiar todos los cursos muchachos no por eso llega el profe ah es de matemática yo no hago matemática y te pones a ver otras cosas o se van del salón de clase y terminaban en otro salón no así no así no porque si mira si tú estás escuchando psicología y estás haciendo mate como vamos mientras estás haciendo mate hay un distractor ya el de psicología y no estás aprendiendo mate y como estás haciendo mate no estás aprendiendo psicología no estás aprendiendo nada entonces ¿qué fue eso? así que ya se vienen técnicas y estrategias de estudio yo tenía mi psicóloga de chimbote entonces voy a contactar nuevamente para que apoye mucho ahorita ya ahorita no creo que creo que acabe el ordinario poquita la gente está esperando hacer repasas el otro pero antes del examen sí pues una charlita una charla porque se relaja y así todo ese y ya no le voy a enviar los videos de psicología mejor para que lo vean porque ahí hay clase revisan y lo que le dice ella y ahí con eso ya estudiaste te pusiste nerviosa en el examen en el segundo el ver las preguntas que nunca nos habían enseñado así me puso un poco nerviosa pero luego y esto es un agradecimiento también al departamento de psicología del CEPU un agradecimiento especial a la señorita Juliana ellos en realidad todos el grupo en conjunto tiene una excelente labor yo sé que muchos chicos descartan el hecho de psicología pero si estás en CEPU aprovecha en ir al departamento de psicología porque te van a apoyar desde el primer día hasta antes del examen incluso hasta después de tu examen si te tienen que motivarte o desmotivarte en la universidad también hay el bienestar universitario te ayudan yo también voy a psicología y todo porque te ayuda un alumno tiene muchas cosas que hacer por decir ahorita tengo que ver el inglés tengo que ver la grabación tengo que dejar el disfraz tengo que ir a mi facultad entonces tiene muchas cosas que hacer te abruma entonces vas al psicólogo hablas, compras con él te ordena tus ideas y estás fresco y el bienestar es gratis solo por ser universitario vas al bienestar y no solo tienes psicología tienes odontología tienes medicina general tienes oftalmo no sé qué más cosas no he aprovechado ahí tanto pero si te enfermas ahí tienes que ir no que voy a mi post primero vas al bienestar y ahí te justifican ya tus faltas ya sale con tu documento justificado porque vas a la post luego de la post tienes que tener certificado o certificado de frente gente bienestar universitario ya los que son internos también nosotros que somos 7 años como interno de medicina también vamos al bienestar uno dice no es interno de medicina estás en el hospital no te atienden ahí te van a tu casa me acuerdo cuando me dijeron fue feo fue feo pero ya bienestar universitario entonces quisiera que nos cuentes normalmente los chicos cachimbos nos cuentan como fue desde que te levantas el día de tu examen ya desde que te levantas el día de tu examen ¿no? que desayunaste que hiciste que te dijeron hasta que llegas en tu examen como lo diste como te hiciste hasta que acabó ¿cómo fue todo ese proceso? bueno me gustaría recalcar que vengo de una familia cristiana también soy cristiana porque también hay casos de familias que tienen familias cristianas pero uno no puede ser cristiana y se respeta se respeta entonces lo primero que hice fue agradecer a Dios agradecerle por este día así como lo hago todos los días lo primero que hago al despertarme es gracias a Dios por ese nuevo día le agradecí y me puse a orar y le pedía mucho de que no tanto de que a mí ingresar o dame las fijas no sino que le decía que le dé paz y tranquilidad a mi corazón porque era lo que necesitaba en ese momento era lo que yo necesitaba tener la mente despejada para poder dar un examen y bueno me puse a escuchar músicas hay unas canciones que te salen en frecuencias mayormente hay frecuencias para relajarte entonces eso también ayuda muchísimo olvídense el reggaetón por un ratito escuchen frecuencias hay frecuencias para poder estudiar en youtube y te sale y muchas veces eso también me ha ayudado para dar los exámenes incluso había una frecuencia que dice para antes para dar un día antes para dar el examen de admisión y si hay yo lo escuchaba para dormir y despertaba eso te relaja muy bien en ese segundo sumativo si cometí el error de repasar inglés pero bueno como inglés ya lo había visto antes entonces era como que se me hacía como que ya fácil y más con la profesora Dalia ya más fácil todavía y resulta de que ya desayunar bien ir bien desayunados algo que sea ligero no algo que te pueda algo que te pueda dar sueño como un omito santa llegar temprano también llegar temprano porque sucedió en el primer sumativo de que muchos llegamos a eso de las 9 y 9 y media no avanzaba la cola no sé qué problema hubo ese examen pero fue muy estresante sí y te pone más nerviosa entonces en este segundo examen fui en compañía de mi mamá y me quise acompañar había mucho sol también tomen sus precauciones si alguien los puede acompañar para que les lleve agua un paraguas o suero porque hay personas que suelen descompensarse entonces tener esas precauciones una ola de calor caramelitos que puedan ir no llevar en el momento porque ya cuando estás adentro te quitan todas las cosas que no son del examen bueno estando ya ahí ¿qué puerta fue? ¿qué puerta fue? fue la puerta 4 la puerta 4 la puerta 4 está por Sidum exacto es que miren demoraron mucho porque ahí como que se centran en la principal nada más y comienzan a delegar ya anda a la 4 en la 4 no hay nadie eso no hay nadie tendría sentido y ya hay recién por eso aquí hay puerta ya bueno llegaste ahí al lado bueno una vez que ya termina de hacer la revisión si revisaste en qué aula te tocaba bien te vas de frente al aula pero si no te da un espacio para que puedas revisar en qué aula te tocó y en todo momento controlar tu respiración en el departamento de psicología me enseñaron mucho la respiración con la mano que es como que cada que respiras todo el tiempo que recorres la mano y botas por el aire así es a terminar la mano entonces lo que hacía mientras iba el camino al salón que me tocaba si no te entras los nervios si recuerdas que salón si recuerdo que fue el salón 18 si salón 18 que fue en el pabellón de economía en el primer episodio o sea entraste entraste de frente nomás fuiste de frente si de frente volteaba unas escaleras y luego bajaba al pabellón de economía y ya sabes dónde queda tu programa si mi hermana me llevó un tour por la UNET el mismo día de la premiación fui a hacer todos los documentos de la acreditación y me dijo ya bueno te voy a enseñar la UNET porque no he sido mucho de ahí no siempre era como que lo veía por fuera nunca he estado ahí adentro vas a conocer que es la gallera no sé si a ti la curva también hay distintos iguales en las estatuas las estatuas si lo habrás visto porque ahí está en tu facultad justo si en la entrada de esas puertas y bueno ya después de que nos dejaron entrar al salón porque bueno formamos cola a diferencia de otros salones que ya estaban adentro o sea todo iba a entrar en la misma reclado y era muy raro porque otros los de comunicaciones que estaban a la siguiente aula ya estaban adentro y nosotros estábamos haciendo conla y era como que bueno algo habrá pasado con ellos creo que su aula los docentes no han ido pero los docentes se han tenido que buscar a otro como habrá sido pero logramos ingresar estábamos todas tranquilos bueno la mayoría fue chicas y algunos chicos también bueno todos estuvimos tranquilos ya hubo algo que si le puso nervioso incluso una profesora fue de que una chica como que se quería desmayar por esos chicos es muy bueno que si con ese golpe de calor tomen sus precauciones lo bueno es que ahí te dan alcohol y todo el espacio necesario sería bueno que preparen eso o sea tengan en cuenta eso el desayuno si alguien puede acompañar técnicas de respiración y ya en el examen bueno yo estaba más tranquila lo único que me puse nerviosa fueron esas preguntas que puso ese profesor que ya sabemos el nombre del profesor la academia también porque hiciste eso y bueno ya me puse tranquila algo que me pasaba mucho en los exámenes que cada vez que leía una pregunta de cierto tema lo leía con la voz del profesor no sé por qué sucedía eso y era como que la respuesta salía con la voz del profesor y marcaba y marcaba no me alcanzó todo el tiempo porque dejé llegué a hacer a las finales letras pero me faltaba física me faltaba matemática y algo que no mis puntos porque recordemos gente que es ingresante de educación secundaria primaria primaria creo de educación porque acá están escuchándote dices física química ellos ni lo ven solo vega ni lo tocan química no conozco y se van no tocan ni química ni física ni biología bueno biología sí no pero química y física casi nada pero quieran o no chicos las de química estuvieron muy fáciles y esos fueron ocho puntos a mi favor igual con biología las yo lo leía con la voz de José Beltrán y yo decía este es así este es así este es así en una si me bloqueé que y él mucho lo decía en su clase que el ISIS era esto y el otro era como que el origen de la vida y a veces sus troquitos de él también te sirven y me bloqueé porque justo fue la clase en donde nos quedamos hasta tarde en sus clases a veces nos quedábamos sí hasta la madrugada y yo pestañeado pestañeas pierdes porque justo pestañeo y era la explicación entonces yo dije ya bueno ya lo dejo esa pregunta pero hice toda la biología menos esa pregunta de ahí y todos estaban bien entonces por eso siempre les digo no descarten esos cursos física biología química matemática porque son puntos a favor quieras o no y más los que van a derecho son puntos que van a asegurar tu vacantes sí o sí o sea no solo te confies en letritas o sea también haz números igual los que van a ciencias igualito haz dieta sí o sea diste el examen sí ya salí y yo pensé encontrarlos a ustedes no los encontré claro yo estaba ahí estaba regalando simulacos o sea estaba haciendo estaba apoyando a los que no iban a ingresar ah ya porque agarré dije bueno no iban a ingresar o sea que se vayan a simular los que se estudiando por lo ordinario ya no me funcionó porque estaban ahí todos estaban saliendo tristes tengo que llevar otra cosa salen tristes tengo que llevar otra cosa salieron tristes todos porque todos todos nos vimos con una sorpresa en ese curso luego algunos creo que no sé al menos en los cursos que yo había estudiado sí me sentí confiada también un agradecimiento a los profesores de Sepúm que me apoyaron bastante el profesor Tommy sin juegos sí el profesor Toribio también a César Toribio a ese de literatura también es bueno un capo el técnico en su vida sí en el siglo pasado creo me envió solucionario de ese y de ahí me volvió enviar de nuevo o sea yo le enviaba los exámenes a ellos porque me llega por ahí le volví enviar de nuevo y me dijo ya esta es la última ya luego te pongo no sé si le dijo broma ya no le volví enviarle es bien bueno ese profesor aprovechen al máximo al profesor Toribio quizás no tiene la técnica de otros profesores como decirte ya este la fija porque eso no es enseñar tampoco pero si tiene esa esa palabra de llegar a la persona y contártelo todo y si yo digo o sea yo me quedo pensando si con todo lo que yo escuchaba en Sepung con todo lo que yo escuchaba en Bachimec y con eso ha sido un arma poderosa ya yo digo si hubiera estado en una academia antes hubiera hecho más puntaje pero estoy muy orgullosa de los 159 puntos que he hecho solo con Sepung y Bachimec entonces es es un puntajazo está bien y bueno luego ya salí y no los encontré y yo dije bueno ya ni siquiera como para dar las gracias a la academia y salí y mi novio me estaba esperando en una esquina de en un dominio dominoso si por ahí va a ser tu paradero clásico dentro de la universidad si me estaba esperando nos íbamos caminando como no tenía el celular y llamamos a mi mamá le conté y yo recuerdo mucho que le dije a mi mamá y me puse nerviosa y mi mamá me gritó y me dijo ese es tu problema que te pones nervioso y yo le dije bueno le digo ya dejé matemática y mi mamá sabe que a mí me encanta matemática le agarré a mucho gusto el año pasado a matemática y me dijo bueno ya está bien dejaste matemática porque en el examen anterior sí hice 5 de matemática y bueno entonces ya nos íbamos caminando y reflexionando un poco de que ya pasó y el mayor esfuerzo es algo que me gustó mucho de mi familia que saliendo para la casa mi mamá me dijo sea cual sea el resultado yo sé que has dado todo de ti y estoy orgullosa de ti eso me la subió en una porque y el apoyo va a continuar sí incluso en el tema de mi novio también me dijo estoy orgulloso de ti sea cual sea el resultado lo mismo estoy orgullosa de ti y él siempre decía pero yo sé que tú lo vas a lograr o sea él siempre motivándome pero yo sé que tú lo vas a lograr yo sé que tú vas a ingresar o sea siempre sus mensajes de la mañana o de la noche porque a veces me quedaba dormida estudiando y me decía seguro que te quedaste dormida te deseo un buen día sigue estudiando perseverando entonces todo ese apoyo sí te sirve quieras o no sí te sirve el apoyo de tu familia de tus seres queridos sí bueno llegué a casa almorcé tranquila y bueno ya luego venía la preocupación de los resultados claro en los momentos suben los resultados ansiosa y esperando no le quedaste dormir en la tarde no pude dormir por tanta sí por tanta preocupación no podía dormir incluso que en el grupo que teníamos en Sepun de los chicos del 12 estaban todos reclamando sí todos estaban reclamando una chica sube la foto de las preguntas y todos empezaron a rajar de del profesor en especial y ahí me entieron quién fue el profesor y me suben la pizarra el profesor le han tomado foto sí y mandaron la captura de la conversación de los profesores a mí sí me pareció algo que no debieron difundir porque eso es en privado queda entre los profesores sé que en Sepun la persona que estaba dirigiendo ese curso fue mi maestra en un inicio y le agradezco mucho a la maestra Ingrid también el tener un puesto así de estar al pendiente todo ese curso y que en su responsabilidad hayan venido esas preguntas y ahora me estoy con la voz sorpresa de que qué pasó aquí son seis preguntas que los alumnos se les dificultó entonces quieres o no tienes que tomar la iniciativa para hablar con tus colegas y bueno eso es muy responsable de su parte pero los chicos difundieron esa captura no debieron hacer eso pero esa captura es de un grupo de docentes por eso o sea cómo llegó la mano de los alumnos de los alumnos de los alumnos que consiguen todo y bueno y a las finales eso no me ha dejado dormir el hecho de que que pasó el hecho de que ya faltan pocas horas en el momento que suben los resultados yo le dije a mi novio sabes qué vámonos al real necesito salir de mi casa no porque hubo un momento donde yo escuchaba que mi mamá le decía a mi papá porque mi papá trabaja en el extranjero le decía y bueno si no logran la vacante le buscamos una academia y la polla y yo escuché eso y me desanimó y me dijo que no en la mañana me dices una cosa y ahorita le dices otra cosa a mi papá a veces es para ti y yo me desaparecí y en ese momento me envió el primer mensaje de la psicóloga Juliana de Cepú me envió mensajes del profesor Beltrán también felicitando y yo no yo tenía el celular apagado yo no revisé mis compañeras también de Cepú las más cercanas a mí y eso es algo que sí me di cuenta en Cepú no hay amigos eso ha sido la pena pero tienes compañeros que al final del examen te das cuenta quiénes fueron buenos compañeros y quiénes no claro y pasó eso de que los pocos compañeros en los que pude compartir me felicitaron ahí mi familia se entera que yo estaba postulando porque nadie en mi familia nadie era algo muy en familia nuclear nada más sabía sí exacto y luego mi familia me mandaba mensajes también mi papá y todos y era como que yo no sabía nada hasta que ya eran más o menos siete y media creo de la noche y yo le dije a mi novio no, no estoy tranquila incluso él intentaba animarme pero decía no, no puedo necesito revisar los resultados y bueno me dice entonces vamos a sentarnos sentamos en el patio de comidas yo revisaba la lista y recuerdo mucho que educación primaria estaba por debajo de una carrera de ingeniería y estaba así con los nervios me temblaba las manos y cuando en eso veo educación primaria y estaba en el segundo puesto y yo me quedé así como que ¿qué? yo lo quedo mirando a él y le digo si ingresé yo le digo verifica si ingresé yo estoy viendo mi nombre pero no sé yo todavía elije seguro es el primer sumativo ah claro porque está igualito al mismo lugar sí porque en primaria y felicito a cada una de las chicas de primaria le hemos luchado hasta el final las cinco las cinco que estábamos luchando en el mismo puesto quedamos en el mismo puesto igualita las cinco segundo sumativo realmente la teníamos muy luchada o sea no valió nada ni el tercero igualito todas en el mismo lugar creo que hicieron copipea el primer sumativo realmente creo que si queríamos saber los resultados ahora de todas ellas creo que con tres de ellas estudié en el salón y la otra compañera si estaba en otro salón ¿en el 1 o 6 o no? no estaba en el 13 creo pero igual yo a todas ellas deseo lo mejor tenemos una nueva etapa en la universidad y tenemos que destacar si queremos ser grandes profesionales y así fue como que vi la sorpresa luego prendí el celular y me llevaron mensajes llamadas llamó a mamá pero mía no mía no no es que les cuento gente yo recién tengo en ese entonces estaba sin celular y no tenía forma de ver los resultados de buscarlo porque mi celular los tengo agregados yo siempre les pido nombre y apellido los tengo agregados pongo un contacto entonces lo que hago es veo lista de ingresantes y comienzo a buscar a ver primero ingresante ¿lo tengo agregado? no lo tengo no es la chimera segundo ¿lo tengo agregado? sí sí es la chimera porque si no ¿cómo lo tengo? la única forma que lo tengo agregado uno que está postulando es que me ha escrito para entrar al grupo y así entonces algunos siguen en el grupo como algunos ya se han salido ¿no? y igual yo los saludo a toditos y toditos por si hay un chico que ingresaba en medicina que en este último ya no ha estado en el grupo pero yo lo he tenido cuatro años antes entonces y él estaba muy agradecido también incluso estaba va a dictar en la academia en bachimeto entonces así ese día estaba pensando ¿qué hago? ¿puedo publicar? gente los que ingresaron escriban sí y es por eso que llego a responder el estado y le digo ingresé y sí y fue fuego que hasta ahorita recuerdo con mucho cariño en realidad las idas y venidas que me pasaron en Cepún el apoyo de los maestros en realidad yo he valorado incluso hasta el profesor de física sé que a muchos no les agradaba pero quieras o no este es un docente que te ha brindado educación y eso se valora y bueno y eso fue todo ahora no cuando ingresas pero ya te enteraste tú y tu familia cuando se enteran tú les llamas o ellos estaban mirando en ozono en ozono mamá estaba esperando eso que dijera mi nombre y yo le mandé antes la captura y me llamó y me dijo felicidades yo estaba esperando que lo saquen en ozono porque había había una chica que lo sacaba los nombres y iba diciendo y mamá estaba esperando eso y pero ella esperó ella siguió esperando que dijera mi nombre mi apellido y ya y tu papá que trabaja en extranjero él estaba muy feliz ¿está despierto? si es que en Miami no hay mucha diferencia horaria pero creo que es la misma y estaba ahí si él estaba esperando también porque era como que por fin si él estaba muy feliz sé que regresa unos meses más siempre trata de dar un tiempo para nosotras y ya le ha dicho que igual está muy hermoso en mi que si quieres celebrar este triunfo muy bien muy bien muy bien eso ha sido un interesante más con todos ustedes ya las entrevistas son presenciales porque antes me entrevistaba Zoom no has visto pero no también también eso yo a inicio de cada ciclo siempre envío los videos que te digo de técnicas y también envío los videos de los chicos que ya ingresaron porque de educación primaria tengo más ingresantes que ya he entrevistado pero virtual entonces les envío para que escuchen historias y una chica de primaria estaba en UPAO y paralelo estaba preparando y agarró y ingresa y le dice a su familia y ya de UPAO y ingresó porque ella estaba por la nacional sino que de ahí dijeron no te vamos a pegar para UPAO pero igual no perdió ese sello y esas ganas y es más o sea gracias a BACHIMED sí porque no había forma de que estén en Academia y ya ella agarró salió bien UPAO pasó de ciclo y todo pero se fue a la nacional ya lo dejó UPAO y así por último te voy a dejar sola con la cámara ya para despedir este video vas a dirigirte a aquellos que no hayan ingresado aún ya todos los ánimos todos los ejes para los que aún no ingresan y ya con eso terminamos ya el video y te voy a dejar solo para los muchachos bueno chicos para los que no lograron una vacante no se sientan mal el camino no es fácil para un ingresante un futuro ingresante en realidad es un largo camino que solo va a depender de ti si tú te organizas si tú te disciplinas si tú te comprometes contigo mismo a hacer las cosas por ti no por el papá o por la mamá o por el sobrino no por ti si lo vas a lograr solo confía en ti sea agradecido porque creas o no creas hay alguien allá arriba que siempre va a estar dispuesto a estar a tu lado y bueno ese es papá Dios agradecele todo lo que tienes un plato de comida una hora de estudio todo lo que tengas agradecele a él y bueno una vez que ya tienes todo esto recuerda quienes están a tu lado tu familia tu familia nunca te va a dejar de lado tampoco a pesar de que no hayas ingresado ellos piensan en ti tus padres a pesar de que no hayas ingresado piensan en darte el pasaje piensan en darte la comida ese seminario no pueden pagar pero ellos hacen un esfuerzo para poder que tú tengas esa educación de primera valóralo mucho en vida valora mucho a tus padres porque luego los vas a extrañar mucho entonces eso dedícate a tu ingreso estás a unas semanas ¿no? unas semanas de dar el examen relájate también recuerda tus días de ocio si es que lo tienes o tus horas de ocio sal al parque anda a la playa caminar relajarte dibuja pinta escucha música pero en frecuencias también te ayuda mucho y eso es lo único que te puedo decir porque en realidad el resto lo pones tú tus técnicas de estudio si es que no has logrado tener unas buenas técnicas de estudio es el momento de recurrir a agendas a recurrir a videos para mejorar esas técnicas de estudio aprecia mucho también a tus maestros así hayan sido de Sepúm o de alguna academia sea de Machime o de otra academia X aprecia los mucho valora el esfuerzo que ellos están haciendo porque estar parado frente a varios alumnos no es fácil y bueno confía nada más confía en que si lo vas a lograr siempre busca palabras de afirmación en ti si no lo has hecho antes mírate en un espejo o con papelitos en tu pared diciendo de yo voy a lograr una vacante yo voy a ingresar a la UNT yo soy una persona bendecida puedo con todo entonces empiezo con palabras de afirmación y créeme que tu ingreso está a la vuelta de la esquina te deseo los mayores los éxitos no te desanimes sé que puedes lograr esa vacante en este examen ordinario a mis compañeros del aula yo sé que no lograron una vacante yo confío en ustedes creo en ustedes pongan un poco más de su esfuerzo y yo sé que lo van a lograr éxitos a todos y yo sé que lo van a lograr